La hermana de Erika Saba, Jessica Saba, está que no cabe de la felicidad por la llegada de su sobrino, por lo que no perdió la oportunidad y compartió la primera foto junto al bebé. El productor de Masterchef, La Revancha, Hernán Albarenque, reveló que aunque el chef Benito es un profesional, a veces llegó a incomodar a Ned Michel. Ramsés Vidente nos contó el negro historial de la esposa de Javier Díaz, Carla Cepeda, quien resultó ser una mala mujer, ya que le puso el cuerno a Javier con su propio primo, Pepe Díaz. Paco Seá desató miles de críticas por el video que publicó en donde aparece bailando al mismo tiempo que comenta la masacre de la que fue víctima la familia LeBarón. Estas fueron las irresistibles de TV Notas.